Hola, ¿cómo están a todos? Les habla Francisco Hernández. Yo soy funcionario de la alcaldía del municipio Sucre. Por ahí les envié la credencial que aún me mantiene la alcaldía, aunque ese ya no es mi cargo. Pero bueno, por cuestiones presupuestarias no han sacado las nuevas credenciales. Allí es cuando yo ingreso como juez de paz del municipio y después pasaron una cantidad de situaciones. Y ahora soy el director de resolución de conflictos y de justicia municipal. Pero bueno, para los efectos, soy el mediador que tiene la alcaldía del municipio Sucre para resolver una cantidad de situaciones en cuanto a conflictos vecinales, condominiales, de pareja, todos los conflictos que hay aquí en el municipio. Miren, me preocupó hace unos cuantos meses ya, parece que el tiempo pasa tan rápido. Y como mi paño de lágrimas es Elías Santana y la vecina Mónica Fernández, cada vez que tengo una tendencia en justicia municipal, me llamo una tendencia cuando hay un evento, hay un conflicto, hay una solicitud de actuación que se repite. Y si se me repite por más de tres meses, ya para mí eso es una tendencia. Y tengo entonces que registrar esa situación, porque yo todo lo hago por escrito y con estadística. Se presentaron desde el año 2020, quizás antes, una cantidad de juntas de condominios expresando una problemática muy grande por el tema del dinero que se estaba recogiendo para hacer, eran gastos especiales, eran dinero que se estaba recogiendo de manera especial por cosas coyunturales que estaban pasando en los edificios. Generalmente era para arreglar un ascensor, para arreglar el hidroneumático, para varias cosas como echar nuevo asfalto en estacionamiento. Vive todo, o sea, la gente no quiere que se le deteriore sus cosas. Y bueno, tenían que recoger una cota especial y para... en primera instancia la gente estaba muy brava porque se lo pedían en dólares. Ahora no, pero antes se ponían muy bravas y la situación era que yo tenía que decirles que eso podían recibirlo en bolívares y en dólares. Y por ahí comenzó todo esto. Esto se complicó muchísimo. A finales del año pasado y comienzos de este, actos irregulares, actos vandálicos, hurto, robo, y se los explico. Recibí denuncias de que la persona que tenía en custodia esos dólares, por mera casualidad y después de haber recogido esa misma semana el final de lo que se necesitaba para reparar un ascensor, y mira que era una buena plata, creo que eso era 3, 4, 5 mil dólares, algo así. Bueno, se le metieron en el apartamento a este señor y lo desbarataron completo, para nada, porque el dinero estaba en una gavetica de un módulo de su casa. Cosas todavía peores, como que a un vecino en los dos caminos, muy cerca de la, ahí en la, en la, como en lo que llego, en frente de una iglesia, por cierto, que está por ahí cerca en los dos caminos, el vecino ya iba para su casa, iba llegando a su casa, y un sujeto, este, con una pistola, con un revólver, él, no, 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 no quise saber qué era lo que era, nunca me lo supo decir, le dijo, vamos para tu casa, yo sé que tú tienes dólares, quédate tranquilo, si me das la plata, yo no te voy a hacer nada. Bueno, mira, y así fue, lo subió, lo dejó arriba, amarrado, maniatado, y el tipo se fue con los dólares. Casos que han terminado el Ministerio Público, como una buena vecina, que tenía a un sobrino aquí en Caracas, que venía de Maracaibo, por eso llamé Elías, porque ya se me volaron los tapones, y yo tengo que descargar esto con alguien, y me paño de lágrimas, o es Mónica, o es Elías, cuando ya yo no aguanto más. Este, un sobrino se le llevó el dinero, que ella lo había traído para acá, para que conseguiera trabajo, porque en Maracaibo no hay trabajo. El niño tenía ya casi dos meses aquí, no consiguió trabajo, y, bueno, no volvió más. Ella se extrañó, y estaba hasta preocupada, y no sé qué más, y, de buenas a primeras, se acuerda que tiene un dinero ahí, por una cosa que le dijeron de los reales, y los reales. Nunca aparecieron. Ella decide ir, como es su familia, alguien le dice que, es la policía, perdón, quien le dice que vaya a mi despacho en el Yordle, ahí yo trato de manejarlo como una mediación, porque es familia, pero le digo, mira, él vivía en Maracaibo, ¿tú crees que se haya ido a donde tu hermana? Me dice, no lo sé, pero puedo averiguar. Ese mismo día en la tarde, me dijo que no estaba donde su hermana, pero que lo habían visto, no en Maracaibo, sino en Lagunilla, porque fue donde unos sobrinos, ¿ok? Y ella estaba tratando, o parece ser que había dicho sus sobrinos, que estaba intentando comprar unos pasajes para irse por la frontera hacia, hacia, hacia Colombia, pero eso no estaba para ese momento muy fácil que se diga, y todavía creo que no está. El asunto es que, este, ellos deciden colocar una, una, una denuncia formal, y yo, bueno, hice algunos contactos con, porque yo formo parte también de, de la policía de manera indirecta, y, bueno, se logró hacer un puente allá, y encontraron al joven, ya había gastado una buena cantidad de, el, dinero, lamentablemente, pues, el joven fue, fue detenido, fue arrestado, fue, fue, fue presentado por hurto, así lo decidió la mayoría de ese edificio, y eso no se podía, no se podía, pues, evitar. Ahí quedó enemistado, dos hermanas, este, una situación, bien difícil, que yo hubiese querido que eso se manejara de otra manera, pero yo, yo ayudo, hasta, hasta donde pueda. Todo este tema, son por esos reales que están ahí, por esos reales que están en efectivo. Cuando yo hablo con Elías, y ya se me fueron los tapones, ese día le dije, chico, ve a ver qué haces, vale, haz algo, viejo, porque es que se nos van a matar por esos reales, porque, ¿cómo pones tú a Zamuro a cuidar carne con todo, con toda esta peladera que hay aquí? Tiene que haber una manera para que los vecinos tengan su dinero, en dólares, porque es lo que lo protege, y, y, y no es precisamente una, una caja de caudales o algo así, porque va a seguir pasando lo mismo. Se van a meter en el apartamento, van a violentar, porque yo, ¿cómo evitas tú que la gente se entere que hay unas dos, que hay unos dólares recogidos, cuando somos 32, 35, 40 familias que estamos reunidos ahí, y alguien se le va el yoyo y dice lo que no tiene que decir? Bueno, ese vecino que tiene ese dinero, o la junta de condominio, quien sea, está en riesgo, mientras eso esté en efectivo allí, porque es que, es algo, muy apetecible, para que, para, por un sinvergüenza, que, que tenga alguna necesidad, que por cierto, esa es otra de las causas, una, una de las causas, que ocurrió, es que, una vecina tenía el dinero, se le presentó una situación de familia, donde su mamá estaba en saber los riesgos de, de morir, no le, no le dijo a nadie, y, y dispuso de ese dinero, y no lo pudo reponer a tiempo, y bueno, que yo, terminé unas discusiones horribles, en ese, edificio, este, yo no sé, yo, yo, lo único que a mí me tiene tranquilo, es que el paño de lágrimas mío, se enfocó, entendió, ahí está siendo, este, este char con ustedes, eh, buscándole solución a esto, insisto, que la solución, es que los reales, no estén en el edificio, si están ahí, hay problemas, eh, tiene que haber una solución, tiene que haber un, un sitio, donde, ah, porque otra cosa, los vecinos no les da la gana, no quieren poner su dinero, en, en, en bancos, en cosas, que no le den confianza, que no van a abrir cuentas en dólares, en banco de, de no sé qué, el banco de Venezuela lo detestan, o sea, todo, todo, todo esto que les estoy diciendo, es porque yo me retroalimento, de todo lo que ellos me dicen, cuando les trato de decir, eh, por ejemplo, llamé a uno, y le dije, mira, puedes abrir cuentas en dólares, bueno, lo único que le faltó a ese vecino, fue mentame la madre, cuando yo le dije eso, porque ellos no creen en nada, que tenga que ver con banco, este, que creen que, el gobierno después, se va a llevar sus dólares, no, ellos quieren tener otra manera, de cómo tener ese dinero, porque ya, ellos, lo que indican, es que apenas terminen, de recoger el dinero, ellos piden presupuesto, se los cambian, con una frecuencia, rapidísimo, o sea, les dicen, si lo hacen esta semana, es esto, si lo hacen las semanas que viene, es otro, y necesitan tener, ese dinero a la vista, ¿cómo se va a hacer? No sé, Elía me está diciendo, que hay un banco, que va a estar con ustedes allí, que hay periodistas, que van a estar allí, este humilde servidor, lo único que es, es una cara de resonancia, de, de, de todo lo que está pasando, en, en, en un municipio, que viene a representar, lo mismo que es, nuestra Venezuela, el 70% del municipio Sucre, es, gente de zonas populares, y solamente el 30%, somos gente de clase media, y cada vez que yo tengo, una tendencia, en justicia municipal, eso se refleja, es, es algo que me da hasta miedo, cada vez que veo, este, que, 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 que hay una tendencia, marcada en esto, espero que esto les haya servido, de algo, este, y por favor, si, si en medio de esa, porque, aquí en donde yo estoy, en la urbina, en internet, yo no sé, porque se pone necio, y estúpido, en horas de la noche, oye, las conclusiones de esto, me gustaría que, me las hicieran llegar, y si en algo, puedo ayudar, están allí, porque se han buscado, unas soluciones especiales, no es bueno decirlas, hay algunas soluciones, que los vecinos han hecho, que han funcionado, pero no quieren, por supuesto, que las sepa todo el mundo, son cuestiones, mañas, inventos, ocurrencias, de los vecinos, que han funcionado, y que, bueno, yo estoy en capacidad, de decirle, miren, tal sitio, aquí en Caracas, hicieron esto, y funcionó, pero bueno, un privilegio, Francisco Hernández, de aquí, en la alcaldía de Sucre, yo soy el director, de justicia municipal, y de resolución de conflictos, y prepárate el día, porque si tengo, otra tendencia aquí, ya lleva dos meses, y si llega el tercero, ya tú sabes, por dónde va a reventar, el asunto, los quiero mucho, gracias a mi condominio.com, sigan trabajando, por el país, porque hay bastante, que lo necesitan, ahorita es cuando más, nos necesitan, y tenemos que echar para, adelante con él, hasta luego.